En la rula ya les conté una versión, de lo que hacemos son órdenes del patrón, los empleados del mes ganando un ferión. Background niga, background niga, el más alto de la habitación niga. El más alto de la habitación, ando con mi negro y quizás una hoe, diré alto pero más me interesa el low, negro, me desplazo lento, con esas anix en la bolsa todavía lo recuerdo, sobre estilo y sobre calle negro no lo invento, yo me siento fresco, un gotero entero. Hay la nota, como a mí en el brillo se nos nota, cada cuatro horas es humo lo que flota, high class, smoke fresh, esto es easy pa' mí que tú no ves, siempre breco y me hago más duro, quemándome un blunt del tamaño de un puró, solo pon la pista y la rompo lo juro, one, eight, seven, gang, ando con los muros escupiendo la flame, son 3.5 y son de purple haze, todos los billetes se van pa' la wallet y si tú baby me llamas me la llevo para el hem, Bam Background NiGa, background NiGa El más alto de la habitación NiGa Background nigga, background nigga El más alto de la habitación nigga Fuck room nigga, fuck room nigga El más alto de la habitación nigga Fuck room nigga, fuck room nigga El más alto de la habitación nigga Smoking bad woods in the back of the club Con todos mis homoids al lado de unas hoes Uh, mami make that ass clap, quiero verlo rebotar She a freaky, she a nasty, she a baddie And she got the fatty, she drop in the booty Mientras dices no me papi Drippy rich in the game, negro nobody can stop me No hay comparación, lo miro desde fuera Estilo de la calle como no cualquiera Escalón, escalón, subimos la escalera Yo te veo mirando en la banqueta, yeah Ponte verga con las ruedas y las patinetas Un bloncito por si quiero andar alerta Precio caro como demanda y oferta Hace rato que la vuelta está resuelta Background on the background No mantenemos lowkey, luces bajas, yeah Tú eres como el teen en la rebaja Yo hace rato que esta madre la tengo prendida en Background, niga, background, niga El más alto de la habitación, niga Background, niga, background, niga El más alto de la habitación, niga Fuck room, niga, fuck room, niga El más alto de la habitación, niga Fuck room, niga, fuck room, niga El más alto de la habitación, niga